La niña acabó de raspar el hielo, comenzó a echarle lo que es el banano, el lulo, la maracuyá, entonces a su vez le vamos echando guanábana, o sea el contraste del cholado es que es frutas cítricas con frutas dulces, ahí terminó ya echarle la que es la papaya, le pone el hielo encima y al ponerle hielo encima entonces ya va a comenzar a adornarlo, adornarlo como a florecerlo, aquí las personas cada uno lo adorna de una manera diferente, yo le digo a ellas y a mis trabajadores de que la adornada de un cholado también habla del corazón de uno, porque si depende como lo prepare, así es la alegría y el corazón que uno tiene, es la armonía para uno preparar las cosas, esa piña nosotros la picamos y se mantiene así picadita, ya después de haberle echado eso ya es una mermelada casera que nosotros preparamos, esa mermelada es a base de coco, pasa y mora, le ponemos una fresa encima para adornarlo, ya después de estar eso adornado se le pone el kiwi y la lechera y ahora sí a comerlo, a comer ese delicioso cholado, entonces pues buen provecho amigo, que se den cuenta de que el cholado es 100% jamundeño, sí?